Hola, perdone, ¿lo podríamos entrevistar? ¿Ustedes son agentes del gobierno o algo así? Si lo somos, ¿cuál es el problema? Ok, no lo digo de broma. Le quisiéramos preguntar, ¿por qué tiene usted alas? Ayuda, ala, me quieren llevar. ¿Y esa corona dónde la has comprado? Ah bueno, adiós, máster. Perfecto, desaparecen ángeles, que va a ser lo siguiente, que caiga un meteorito en mi cabeza. Mira, Nuki, aquí hay chisme. Tienes razón, esto va para la televisión. Señora, ¿me podría decir su opinión sobre los timbres? Mi opinión es que a ti y a tu compañero los voy a echar de aquí. ¡Se murió! ¡Ay, me caigo! ¿Pero qué ha pasado? Hola, señora, le quisiéramos preguntar, ¿usted cree que sentarse es un deporte? ¡Bromita! ¡Eh, venga acá, hija de su madre! La gente cada vez es más mal hablada por las calles, carreteras, casas, coches, sofás, asientos, PC, parque. Caramba, ya te hemos entendido. Bueno, lo siento, prosigue. No salgan, o si no serán contagiados por la un firmo el día del mal hablado. ¡Eh, hija de tu madre! Tus noticias son una completa basura, parece esto más bien un canal infantil. Ayúdame, me quieren contagiar, seguridad. ¿Qué va a ser el seguridad? Una cucarachita pequeñita que hasta yo la podré pisar. ¿A quién le llama usted cucarachita? Ya nos cargo la ching. Tú te vienes conmigo, papu. No me hagas nada, compadre. Nosotros dos nos llevamos bien a que sí. Fue de chill, fue de chill, compadre. De chill mis naricenes. Ayuda, por favor, fue de chill, panita. Pues así es que terminarás, espectador, si no te suscribes a este canal, XD. Ah, wey, ¿qué ha pasado aquí?